Oigan, pues tal y como les dije ayer, la tía peluca reapareció, miren, el palacio de las pelucas siempre al pie del cañón, ¿te acuerdas que les dije ayer que le iban a llevar todas las pelucas ya? Que se las habían llevado para que ya estuvieran listas. Ah, pues ahí, es otra, es otra la de antier. No, y aparte hasta se ve más chavita, mira. Sí, no rejuveneció. Ayer sí hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Porque hasta el audio estaba bien. Y resulta, fíjate nomás, que resulta que entré a ver, ventaneando, ayer sí entré yo por plena decisión, porque quería ver si sacaba el pelucón, tal y como me habían dicho que ya se los habían mandado. Y no vas a creer que justo cuando estoy empezando a ver, ventaneando, resulta que sacan la nota de esta mujer. ¿Te acuerdas de Stefi, la de Argentina, la que dijo que a Cristian Castro le daban los pies? Bueno, sacaron esa nota. Apenas ayer. Ayer apenas. Bueno, sí, obviamente, siempre van retrasados. Entonces, bueno, sacan la nota, pero ¿a quién crees que le fueron a preguntar si era cierto o no? Bueno, pues obviamente a Stefi, pues ¿a quién más? No, está muy lejos, ¿para qué le van a preguntar hasta allá? ¿A quién? A Cristian tampoco. A una ex de Cristian, menos. Entonces. A doña Vero. No, bueno, no, hubiera dicho que no. A Yolanda Andrade. Tampoco. Bueno, hubiera sido más creíble que le preguntaran a Yolanda, pues como quiera fue su noviecito, un tiempecito. Como sea, convivió con dos en esa casa. No, y como quiera le quitó los zapatos. Pero resulta que le fueron a preguntar a Marcos Valdés. Explícame. Bueno. Pues le fueron a preguntar a Marcos Valdés. Y Marcos Valdés, que es tan creativo, ¿no? Y tan así, tan carismático. Que agarra y dice, ay, pues no sabía. A ver, a ver, mira, espérame. Y se quita los zapatos él. Y le dice a la reportera, mira, huélele. Ay, ok. No huele. A ver, ¿qué parte no entendió que le están preguntando que si le huelen los pies a Cristian Castro, no a él? ¿No? Pero ya cuando no entiende. ¿Sabes qué, reportera? Le hubieras preguntado a Marcos Valdés que si le huele el uyuyuy como me dijo Alfredo Cervantes Landa. A ver, a ver. Y para su mala suerte, fíjate que ayer encontré una entrevista con Alfredo Cervantes Landa, donde habla del amorío que tuvo con Marcos Valdés. Con Marcos Valdés. Y le pagaba también. Ay, pues de Alfredo no trabajaba de Oquis. Bueno, a lo mejor se pudo haber enamorado de haber dicho no. Pues le llegó el amor. Alfredo, acuérdate que tenía a su esposa. Yo entrevisté a su esposa. ¿Y la esposa estaba de acuerdo con su profesión? Al principio no sabía, pero ya después se enteró, ya le platicó bien a Alfredo y dijo, ah, bueno, está bien. Yo cobro. Y ella lo apoyaba ahí cuando estuvo en la cárcel y todo, ella la apoyaba. De hecho, por él me dio la entrevista a mí. ¿Por la esposa? No, porque Alfredo la convenció de que diera la entrevista, porque ella no quería darla. Y yo en ese tiempo vivía acá por División del Norte y fue la señora junto con uno de sus hijos, porque Alfredo estaba en la cárcel todavía. Y ahí, en mi departamento, hicimos la entrevista. La puerta cerrada. A ver si la encuentro por ahí. Está bien buena, ¿eh? Para que entiendas lo que es el amor. Marcos Valdés es de esas bien entronas con lugar. Ah, sí, cierto. Y que sí, dicen que le huele el uyuyuy. Sí, a ver, aparte, aparte. Ah, y todavía, ¿qué crees que se atrevía a decirle a la pobre Estefi, la chamaca? Dos cosas. Bueno, la Chapoy dijo que en Argentina que inventan todas las notas para llamar la atención. Ah, bueno. Ay, pero si hola, ¿por qué está demandada, señora? Ay, ¿con qué descaro dice esas cosas la señora peluca? Espérate a que pierda. ¿Más? Ay, no, 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 ya, tanta humillación, no hay que esperar, Fili. No. No, pero el Marcos Valdés, ¿qué crees que dijo? ¿Qué dijo? Ay, a ti no te ha de oler nunca nada. A ver, entonces, si piensas eso, pues tan sencillo decir, ah, pues a lo mejor un día le sudaron mucho las tartitas o agarró un hongo en el vapor y... Que puede ser y que es posible, ¿no? Que a todo nos puede pasar. ¿No te ha olido la aleta algún día? Sí. De eso que dices, híjole, como que ya empiezo, ¿no? Pues ahorita, ¿para qué? Me hago tarugo. Ay, Fili, cierra esos hombros. El sin esquinas, pues ese siempre. De hecho, cuando traes tus esos muñequitos en los calzones, los muñequitos empiezan... Ah, qué gracia. No, quedan desmayados. Respiran hondo. Y luego, los pies... Bueno, fíjate que a mí los pies nunca me han olido, ¿eh? Que yo me acuerde. A mí sí. A mí sí, de adolescente, sí. Ay, pero tú, ¿por qué no te lavabas? No, yo me bañaba todo... Bueno, y me sigo bañando todos los días, pero sí... Sí, pero si no te callas entre los dedos... También. Y te puede salir blanquito. No, no, no. Eso no. Eso no. Luego, la boca. Ah, no, eso sí, ¿no? No, pero, por ejemplo, cuando llevas mucho tiempo sin hablar o que vas en carretera horas y horas... Ah, bueno, o sea, es normal cuando te despiertas. Cuando te despiertas, sí. Bueno, pero digo, a todos nos ha olido. Sí, sí, sí. Pero malo que te huela cuando estás en beso y beso. Ay, no, 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 no. Parto su maíz. Ahora, el uyuyuy a mí nunca, porque me lo lavo antes de... Ya después no respondo. ¿Qué más te puede oler? La boca, la... Bueno, hay gente que le huele la piel así, a viejito, ¿no? Pues no, no, pero... Aguadrado, más bien. Pero sabes que... Aguadrado. Sabes que tiene mucho que ver luego con la alimentación. La piel tiene que ver con la alimentación. Ah, como tú que ni el perfume te agarra. No, no, el perfume me hace cortocircuito, por eso no uso. O también cuando fuman mucho les huele diferente la piel, ¿verdad? Y luego es bien fuerte. O, por ejemplo, cuando fumas puro, híjole. Ay, el puro no los aporto. El aliento del puro es terrible, terrible. No, cuando están con oscuro ese que huele horrible. Sí, pero el aliento que te deja de... Ahora, yo como profesional les digo, hay veces que los tanates huelen bien rico. Y hay veces que huele horrible, así que dirán, ay, mejor no. Ya, vámonos. Yo sí lo he hecho, Filipe. No, está bien. Porque yo empiezo así. Ay, qué rico. Y entre más vas recorriendo, más te vas prendiendo, ¿no? Mira, hasta se saboreó el roque. Y de repente llegas a, ya sabes, al miés. En Filipe también. Ajá. Y ya nomás cuando lo empiezas a hacer. Como si te fuera a dar estornudo. Ajá. Es cuando ya estás, ya no sabes cómo decirle que mejor no. Ajá. Que mejor otro día. Que los aguacates. Ahora los aguacate. Que se lave el aguacatote, porque. Roque, no, porque hoy está enojado conmigo. Hace para allá. Y a todos les ha pasado, así que no nos vamos a hacer al tarugo. No. No tiene nada de malo, pues, si te huele. Pues sí. Pero lo que no le preguntaron es lo que había dicho la chica también. De que era, este, que le gustaba, como a mí, el arroz con popote. Ah, bueno, pues. De eso no le preguntaron. A Marcos Valdés le hubieran preguntado y hubiera dicho, pues, a mí también. Ah, a mí también. Es problema de familia. Hermanas. No, y fíjate ahí. Ahorita que hablábamos del predo Cervantes, Landa, anduvo echándose a Marcos y a, y a, y decía él que a Cristian también. A Cristian también decía, ¿no? Sin contar a los Dalesio. A Ernesto Dalesio. Ese es otro tema. Ah, también a los dos, ¿no? No, a Jorge. Ah, sí. No, a Ernesto. Que Jorge. Ah. Porque yo era lo que decía Ernesto, el bueno Jorge, me dijo. Y al señor Barriga. A don Barriga. ¿A quién más era? Creo que hasta a don Jaimito, ¿no? Ay, no, no me acuerdo si me dijo a don Chispiro. ¡Ay, no! En su barrio, ¿no? Voy a, voy a checar bien la entrevista que ahí la tengo y luego se las enseño para. Ahí hablaba de todos. Pues, eran muchos, Filipe. ¿Y por artista? No, se agarraba también este. ¿Ah, sí? ¿Dirían de a pie? ¿Público en general? De a pie también agarraba, pero se agarró mucho famosillo. Pues, es que dicen que cuando no estaba flaco, flaco, que estaba grandote y puertote y así, chacalote. Pues, de los que nos gustan, hermanas. Oigan, ahorita, fíjense, nada más les voy a cambiar el tema. Bueno, yo ya les conté, normalmente, fíjense, todos tenemos algún defecto, ¿no? Bueno, algunos más, pero algunos todos. Algunos, algunos, ¿no? Bueno, yo ya les conté mi gran defecto, ¿no? Uno, pero está difícil. Que son mis dobles tobillos, ¿no? Que no se los he enseñado. Ahora que estamos en la cuarentena. Eso sin contar el ojo de pescado. Ay, pero lo del ojo ya fue como consecuencia de la vida. No, pero el de pescado, no el otro. Ah, el otro. Bueno, es que hablas de ojo, ya me veo. No, pero, pero. ¿Y el espolón? No, el espolón no tengo. Ah, sí tienes. ¿Quién dice? La otra vez que te pusiste chanclas, ahí ibas con tu espolonzote. No, era un callito. Ah, y dice, ¡ay, llora callito! Oigan, pero bueno, esta... Ay, llora. No friegue, dice, mira, Iván Rubalcaba. Dice, valga, quizás hasta Chabelo mordió almohadas. Ay, no, qué fea de modos, Iván. Hermana, no seas igualada. Yo creo que Chabelo es de los pocos caladitos que nos quedan, ¿no? Bueno, pues, ¿quién se le acerca con ese mal humor también? Ay, no, 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 todo es mal humor en Chabelo. Sí. No. Siempre, siempre que veo que lo le preguntan y siempre contesta. Mis respetos para ese señor. Ah, yo verás. Les voy a contar la historia que pasamos con él y... Estás enamorado de don Chabelo, ¿verdad? Mis respetos para ese señor y nunca me verás hablando mal de él. ¿En serio? Papá rayo. Pero a ver, cuenta, pues, ¿por qué? Yo no lo conozco. Luego se los voy a contar. Yo no lo conozco, pero en la... Pero no te hizo feliz con él. Y... ¡Amigo! No, ¿cómo decía? Ay, no, decía, amigo, ¿verdad? Esa es bruja. No, ¿cómo decía? De la... La catafixia. La catafixia. ¿No? ¿Qué? No, ¿qué? A mí me hacía más feliz ver el Chavo del Ocho. Ay, te cuento un Chavo. Ver más Ingenceta. Aburrido. Pero Chabelo no. Ay, sí. Yo te lo sabía. Bueno, veía a Rogelio Moreno en Super Vacaciones. Ay, otro. Prefería al Tío Gamboín. También al Tío Gamboín me tocó. Y luego lo veo en la entrevista, así siempre contestando feo y de mala gana. Lo pones ahora tú de mal humor, pero no. Pero bueno, lo que sí estábamos hablando de las deformaciones que tiene uno con las que nace. Pues yo mis dos tobillos en cada pie, ¿no? Está mal. Ah, es en cada pie. Pues en cada pie, no creas que dos en total. No sé qué. Es como si te digo, tengo dos codos. Sí, pues es normal, pero en cada brazo. Pues resulta, fíjense nada más, Eiza González. Fíjate, Eiza González, si vemos fotos de ella de chiquilla, cuando hizo las telenovelas, ¿cuál era la que hacía? Ay, yo no me acuerdo. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la verdad. Bien feita, ¿verdad? Pues sí se veía diferente. No, feita. No se veía diferente, amigo. O sea, ¿por qué tienen que taparle? Pues así como decimos, ay, qué niño tan más bonito parece Gerber. Ay, qué niño tan más feito, pues qué pena con modines. O no, cuando llegan personas extrañas a tu familia y te dicen, ay, tu hijo está bien chistosito. No me ayudes, compadre. ¿Qué quisiste decir? Marco Guevara, hermana. Gracias. Bueno, estaba feita lo que sea de cada quien. Y la mamá, ¿cómo se llama la mamá? Glenda. Glenda, reina, bien guapa, que siempre fue Glenda. Entonces, ¿fue modelo la mamá? Sí. Sí, ¿verdad? Y después ya este... Y ahora tiene su agencia. Ajá, como manager, ¿no? Bueno, el caso es de que decías, y por qué no sacó la belleza de la mamá, ¿no? Pero bueno, el caso es de que le empiezan a hacer los arreglitos a Isa González y todo. Y la verdad es que para empezar le quitaron lo cuadrado y mira, quedó acinturada. Bueno, y las piernas que tiene Isa González de campeonato. ¡Albis HH! Pues no te creas. No, sí, tiene piernas. Ahorita, ahorita te voy a dejar en un tacón. Dice, saludos a todos, muchas gracias, los amo. Gracias, Almis HH. Almis, gracias. Hace rato íbamos a leer un mensaje tuyo, también creo, pero se nos fue. Bueno, entonces le hicieron la cinturita, le hicieron ese cuerpazo, la cara, ¿qué tal que le alargaron así la naricita? Quedó súper bien. Quedó guapísima, ¿no? Está en su mejor momento a Isa González, se ve guapísima. Y como dices, sí, si tú la ves a simple vista, se ve espectacular. Y si le ves las piernas, tiene unas piernotas y aparte que se va a bronzar ahí en Los Ángeles donde vive y queda bueno. Yo creo que es la mejor parte de su cuerpo, las piernas. No, no, Filip, ¿te quieres que te lo demuestre? A ver, échale, échale. Mira, aquí están, a ver, ustedes dirán si son la mejor parte. Aquí están las piernas de Isa González. Espérame, éste le quité. Ay, creo que ya la regalé. Mira, ahí están las piernas. Ajá. ¿Sí están bien o no? Sí. Mira, hasta tienen tatuaje. Mira. Si yo cruzo la pierna, sí se me va a ver, eso que tiene de extraordinario. Hasta ahí todo bien con Isa González. Bravo, preciosa, te ves hermosa, qué piernotas, qué bronceado, no tiene pelos en las piernas, todo bien. Tiene el tatuaje que, a mí el tatuaje ese tan grandote ahí en la pierna no me gusta tanto. Mira. Está muy grandote, ¿no? Ah, pero ¿qué es? Hay quien sea como una gota maya o quien sea, ¿qué será? O sea, lo hubiera puesto de ladito, se hubiera visto. No, uno chiquito coqueto, ¿no? Se me figura. Pero bueno, a ella le gustó ese y me va el gorro. Pero a lo que voy, Philip, cuando ya tú te fijas bien, ¿no? Cuando ya estás ahí con la persona y le empiezas a ver todos sus... A recorrer centímetros a centímetros. Todos sus centímetros. Te das cuenta que Isa González tiene un defecto. Cuando usa zapatito así como este que va metidito, así que no es zapato cerrado, que casi no usa zapato cerrado también. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque... Porque tiene seis dedos. En cada pie, Philip. Miren, ahí les va. Vamos a contar. O sea, ya tiene veintidós dedos en total. Doce. Sí, tiene dos extra. Por si se le pierde uno, tiene refuerzo. Lo que pasa es que el chiquito es muy chiquito. Entonces dijo mejor dos. Mira, ahí van, ¿eh? Ahí les van. Miren, vamos a contar. El gordo, uno, dos, tres, cuatro, ahí se alcanza a asomar el cinco, ¿viste? Esa uñita chiquita es el cinco. Ajá. Y mira, acá arriba, como mi tía Chabela, tiene el sexto. Miren, les voy a alejar para que lo vean bien. Sí, ese chichón. Este, este, ahí, a ver, aquí, este, aquí, ahí, ahí. Ese chichón que se ve es un dedo chiquito que tiene como si fuera, ¿cómo se llaman las que tienen los dos sexos? ¿Juanete? No. Las que tienen los dos sexos, ¿cómo se llaman? Hemafrodita. Como si fuera hamafrodita de pie. Ay, yo creo que... Ahora de pie. Bueno, pero a ver, a ver, suponiendo, te encuentras al chacalón de tu vida y tiene seis pies, le dices que no por tener seis pies. Ahora como seis pies. ¿Qué te digo, seis dedos? Se da gusano. Ahora tienes un cien pies. Seis dedos, pues. ¿A poco le dices que no por tener seis dedos? No, a mí me vale gorro, pero a lo que voy, que de eso no te voy a... Mira, aquí vela tú, tú, aquí la puedes ver mejor, que se ve más clara. No, sí son seis. Son seis dedos. Sí, se parece a mi amigo Margarito, también tiene seis dedos. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto le cobran en el pedicure? ¿Le cobrarán igual por cinco? No, pues obviamente, obviamente es un extra. Porque Swarovski se lleva como diez más por pie. ¡Suscríbete al canal!